Buenos días amigos de Zenit Producciones Culturales, nos encontramos con Valeria Metzellar, una de las 48 elegidas para lo que es el proyecto incubadora de empresas. Valeria, ¿puedes comentarnos un poco más sobre qué trata tu emprendimiento y cómo es la experiencia que estás viviendo en este proyecto? Buenos días amigos, yo he presentado a la incubadora de empresas, los domos geodésicos, que son unas estructuras en forma de iglú, son versátiles, fáciles de construir, son económicas y amigables al medio ambiente. Económicas porque representan menos del 10% de lo que invertirías en una construcción regular, son amigables con el medio ambiente porque en primera instancia vamos a empezar a construirlos de tubos de PVC, que son tubos reciclados a partir de bolsas plásticas, botellas PET y todo eso, ¿no? Que está muy de moda ahora el reciclaje. Y también el tiempo, dura 7 días la construcción de este domo, lo que implica que puedas tenerlo súper rápido, ¿no? De viviendas provisionales o puedes utilizarlo como una entidad pública, digamos, para esas catástrofes que han pasado en La Paz, por ejemplo. Sí, sí, sí. Súper rápido y además económico, ¿no? Y no solamente puede servir para vivienda, puedes utilizarlo para hacer tus invernaderos, criaderos de hongos, de lombrices, o al fin y al cabo para depósito o para un espacio para que tus hijos jueguen. O sea que estos domos son como se parece multiuso. Sí, son domos multiusos y son autosustentables porque su misma estructura no permite que tengan pilares, columnas, nada. Entonces su forma curva hace que sea resistente a terremotos, vientos, huracanados. Entonces, pucha, es algo increíble, ¿no? Es algo que se está haciendo ya en otros países, pero que nosotros hemos visto que aquí en Bolivia no hay. Y sería necesario tenerlo aquí. Sería necesario también tener aquí y presentar esta propuesta. Es como una alternativa viable y económica también para las personas que necesitan un espacio. Dónde poner sus cosas, dónde vivir, etcétera. Genial, amigos. Aquí estamos con los domos multiuso. Gracias por la entrevista, Valeria, y te deseamos mucha suerte en este emprendimiento. Bueno, pues gracias, Álvaro, más bien por la entrevista, por la cobertura. Y agradecer a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Económico de la Alcaldía por habernos brindado un espacio para poder hacer nuestras reuniones, para capacitarnos. Y si es que no ganáramos, digamos, en el emprendimiento, por lo menos ya tenemos una idea de cómo empezar. ¿No? Bárbaro, bárbaro, amigos. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, amigos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.